Un saludo nuevamente a todos y a todas. En esta ocasión vamos a revisar algo referente a la crítica. Es conveniente también diferenciar muy bien estos niveles porque muchas de las veces nos confundimos con un comentario y recordemos que nuestra mente va en gradación de menos a más. Un resumen, una reseña, un comentario, una crítica van exigiendo mucho más de la persona en este caso que va a tratar de expresar su punto de vista. Pero veamos en qué consiste la crítica. Si comentar es opinar e interpretar un asunto determinado, criticar en cambio es el grado más elevado de nuestra inteligencia. Entonces la crítica exige mucho más, exige dominio del tema, conocimiento y sobre todo qué es y cómo decimos. Todos en algún momento hemos criticado, pero a nuestra manera, pero no lo sabemos hacer. ¿Por qué no lo sabemos hacer? ¿Por qué no somos buenos críticos? Porque únicamente resaltamos lo negativo. Muchas de las veces esto queda únicamente en una apreciación personal, pues una verdadera crítica resalta con mucha prudencia lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, pero con razones que la justifiquen. Si no hay una justificación, no estamos haciendo una verdadera crítica. Puede ser una simple opinión personal carente de objetividad y de valoración. Entonces lo importante en la crítica es el punto de vista y una justificación del porqué de las cosas. Un crítico es un profundo conocedor de la materia o del tema a juzgar. Entonces, si yo no conozco el tema, si yo no conozco la problemática, no conozco la materia, mal puedo criticar. Es imposible criticar sin conocer en todas sus dimensiones el objeto de nuestro estudio. El hecho de conocer a profundidad no nos da el derecho de caer en el elogio exagerado o en una dura crítica. Muchas de las veces en esto también peca el crítico. Quizá diríamos un verdadero crítico que no está comprometido con su rol. Hemos observado, muchas de las veces hemos escuchado, hemos leído críticas demasiadamente halagadoras o también críticas demasiado duras, demasiado destructoras a cierto punto. Entonces hay que tener en cuenta esto de no caer en esos extremos, ni en el elogio ni en la crítica. Toda crítica tiende a ser informativa, demostrativa, sin erudición. ¿Qué significa esto? Que debemos expresar en forma equilibrada, en forma ecuánime, sin rebuscamientos. De modo que siempre vamos a pensar en el público. El crítico debe ser desinteresado. No demostrará preferencias por ningún aspecto, ni positivo ni negativo. Siempre debe juzgar con argumentos válidos. Criticar no es emitir criterios antojadizos, habíamos dicho en alguna ocasión. Es realizar un profundo análisis y exponer con mucha objetividad. El crítico da luces, señala pautas sobre un tema, gracias a su preparación profesional y a su nivel de intuición ante las cosas. Entonces recordemos que para ser un buen crítico hay que tener en cuenta dos cosas. El actuar con equidad sin caer en el halago, ni en la destrucción negativa y otra. Ser un profundo conocedor del tema a criticar. Muchas gracias. 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 Gracias.